El mero fondo Ella, una destacada universitaria que entregaba su vida a los niños hasta que un degenerado gordo y feo llamado Homero Simpson le dio un curso intensivo de perversión La niñera y la bestia La jalea, la jalea, la jalea Le toqué la jalea Deliciosa Venus Entonces señor Simpson, admite que le tocó la figura ¿Qué dice a su favor? Señor Simpson, su silencio solo lo incrimina más y más No, señor Simpson, no desquites su ira conmigo Atrás, atrás Sí, sí, señor Simpson Es una recreación, nunca pasó ¿Qué dice a su favor? ¿Qué dice a su favor? Gracias.